Esto es todo lo que vendrá en la nueva temporada que viene muy, muy pronto Amigos, vamos a ver todo lo que viene en esta nueva temporada Como he dicho, viene muy, muy pronto Y realmente, ¿cuándo creo que venga? Pues esto lo estoy grabando a día 8, yo creo que para el día... O incluso no, espérate, si ya se filtró, el 16 de septiembre, si no recuerdo mal ¿Vale? Porque una de las cosas que dijo Flax, un filtrador que ahora ya está totalmente out Es totalmente acabado, ¿vale? Porque lo han denunciado por todos lados O lo han amenazado con denunciarle Lo comentó, el 16 de septiembre sería la tercera temporada Y el 16 de diciembre sería la cuarta Así que, dicho ya esto, iba a decir que es de 8, pero no, no El día 16, según filtraciones, ¿vale? Pero bueno, 16 de septiembre, la nueva temporada ¿Qué tendremos en esta temporada? Vamos haciendo un poquito de resumen porque lo he dicho, hay bastantes cosillas que comentar Aunque realmente, contenido, contenido hay bastante poco Una de esas cosas es lo que estáis viendo justo por aquí Bueno, justo por aquí no, porque no se puede ver una mierda Bueno, no se puede ver demasiado, pero pone por aquí que el operador nuevo será un operador griego Como ya sabéis, hace unos días hicimos un vídeo diciendo lo que podría ser O la que podría ser la nueva operadora ¿Vale? Kuri Galanos, ¿vale? Una operadora grieca que ya era parte de Remus y Sitch Como ya he dicho, esto se sabe desde hace mucho tiempo Y lo he dicho, ha tenido contacto con Glass Así que si queréis saber qué podría hacer Bueno, qué podría hacer, no, porque tampoco dijimos demasiadas cosas Aunque sí, es decir que Kuri Galanos es una experta francotiradora Que enseñó a Glass muchas de sus cosas Incluido el hacer la propia mira térmica para ver a través del humo Eso lo hizo Kuri Galanos, ¿vale? A nivel de historia es real, así que hizo verlo Operadora griega hace dos días Tendríamos este operador, que como tal sería el segundo operador nuevo que tendríamos este año Porque como ya sabéis, en la temporada 1 tuvimos a Deimos Luego pudieron ir a los reclutas Ahora viene este operador nuevo Y luego en la cuarta vendría el recorte de Black Bear ¿Vale? También tendríamos la Siege Cup ¿Qué es la Siege Cup? La Siege Cup, literalmente, son torneos de Rainbow Siege dentro del propio juego ¿Vale? Como ocurre, creo que es en League of Legends Que te puedes meter dentro del propio juego Te puedes apuntar con otras cinco personas Perdón, con otras cuatro personas Y hacer torneos, literalmente, aquí sería igual Esto se vería cada X tiempo Cada día X de la semana o del mes Pondría registro abierto Tanto tiempo, ¿vale? Tendrías ese tiempo para poder registrarte Literalmente, por lo dicho, sería un torneo como tal Esto vendría en esta nueva temporada, ¿vale? Aquí, como veis, podríamos ver el historial Las recompensas de todo lo ganado También tendríamos insignias Y un modo carrera Bueno, un modo carrera, no Más bien para ver las estadísticas ¿Vale? Que en este caso, como veis Esto es para que tuvieras, perdón, las estadísticas Aquí el nombre del jugador El nivel El nivel de... Sí, el nivel de rank A qué rango has llegado como tal O en qué rango estás como tal Tus estadísticas Tiempo jugado Total de partidas hechas KD, tal, no sé qué Bueno, algo que ya se puede ver Desde hace a saber cuántos años En páginas de estadísticas Como R6 Track y todo eso Pues ahora podremos tener dentro del juego Está bien, la verdad No es mala idea Está bastante guay También podremos ver por aquí la reputación También podréis ver O podremos ver la última repetición Me imagino que sería esta de aquí Y en este caso Los baches son las insignias La colección de insignias Que podrías tener como tal ¿Vale? Tengo aquí la imagen guardada Porque esto no lo han mostrado ellos como tal Así que lo pongo por aquí en grandecito Insignias En este caso las insignias irían por atacantes Por acciones Por lo que sea ¿Vale? Por ejemplo Van a ganar esta insignia de aquí Que como veis es tier 3 Me imagino que obviamente A más complicado sea Pues va a ir mejorando su tier ¿Vale? Digamos su calidad Gana 10 rondas Después de que el Sedax estuviera plantado ¿Vale? Lo he dicho Te dan este Son 10 En el momento que llegas a los 10 A lo mejor de tier 3 Sale a tier 2 Y después de tier 2 A tier 1 Y ahí ya como Yo qué sé La verdad La verdad es que estoy un poco ahí Haciéndolo pues Lo que se espera como tal Esto está bien Y luego como tal Lo chulo es que podremos meter esto Para que la gente lo vea Sí, bueno Los compañeros para que lo puedan ver ¿Vale? Me imagino que irá por colores Sería lo más lógico Este está bastante guapo Este de aquí No sé muy bien Realmente es Extraction Tiene la pinta de que es Extraction Esto mola La verdad No es que sea un contenido Grandioso para el juego Porque no aporta absolutamente Nada nuevo Simplemente bueno Pues ahora puedes conseguir insignias Simplemente como eso Pero oye Está bien Está guay La verdad Hay gente que solo juega por Para conseguir insignias Y lo respeto Y está bastante guay Así que bueno Más cositas por aquí Shooting runs Durante el matchmaking Esto es tan sencillo Como podremos estar jugando En el modo Bueno O en el campo de tiro Mientras estamos buscando partida ¿Vale? Para aquellos momentos Cuando dura o tarda mucho La partida en encontrar Literalmente podemos venir aquí ¿Vale? Vale, está bien La verdad Lo he dicho Es accesibilidad Está bien Es calidad de vida para el juego Está perfecto No aporta absolutamente nada nuevo Como tal Me refiero No te vas a poner a jugar a R6 Solo porque puedas estar calentando Y mientras busca partida ¿Vale? A eso me refiero Con que no aporta nada nuevo Como tal al juego ¿Vale? Pero oye Es algo necesario para el juego Y más cuando te metes Literalmente minutos Y minutos Y minutos Y minutos De cola de espera Y oye Pues mientras Estás buscando una partida Acabas de echar una partida Van 5 o 10 minutos Pues mientras Vas jugando Y así no vas perdiendo el toque La verdad Eso está bastante guay Incorporarán La IA En ataque ¿Vale? Es decir Incorporarán Como ya sabéis Actualmente tenemos La IA en defensa Nosotros tenemos que atacar Ciertos mapas Defienden como el culo No hacen nada lógico No tiene ningún puto sentido Pero bueno Van a meter ahora La IA en ataque Versus IA 2.0 Atacantes ¿Vale? Nosotros tendremos que Defender Ellos atacarán A saber como atacan La verdad que esa es otra Yo miedo me da Personalmente miedo me da Pero bueno La vida es así Meterán el tema del mouse trap Comemos justamente por aquí Meterán el mouse trap Es decir Esta trampa para ratones ¿Vale? Que no se puede usar Tecla de ratones en consola Lo meterán en sistema de reputación ¿Para qué? Pues para nada ¿Vale? Lo he hecho Lo siento mucho ser tan negativo Con este tema Pero al final es como ¿Para qué nos vale esto? Si no nos vale para nada Si realmente hasta la temporada 4 Creo que vamos a tener El sistema de reputación Que sirva para algo Aquí Por si no fuera poco Como ya sabéis A Solís la mataron Hace una temporada Pues aquí van a hacerle Una segunda parte De actualizaciones a Solís Yo me imagino Y os quiero creer Mejor dicho Que lo que van a hacerle a Solís Es revertirle cambios ¿Vale? Ya sabéis que Solís Era un operador muy fuerte Porque su habilidad Era por y para matar A la gente desde abajo Cuando estaba plantando Eso lo han cambiado Ya que ahora mismo No sirve para absolutamente nada Prácticamente Lo que creo que van a hacer En esta segunda parte De actualizaciones Es que van a volver A meterle cosas Que ya tenía antes ¿Vale? Es decir La mataron por completo Ahora lo que van a hacer Es intentar revivirla un poco Quitándole un par de cambios Negativos que le pusieron Es mi opinión ¿Vale? No sé si esto será cierto ¿Vale? Van a rebalancear O van a ajustar A Docaevi ¿Cómo? No sé si dijeron algo Me suena que sí Que dijeron algo De esta operadora ¿Vale? De que iban a hacerle Algún cambio O en que iba enfocado En este aspecto Pero de momento No me engañamos Se me había dado por completo ¿Vale? No recuerdo Que es lo que se le iba a hacer Pero bueno También van a cambiar A Docaevi Como vemos justamente Por aquí Van a cambiar Como se ve El final de partida No entiendo Cada vez que le doy Se ve como el culo Está como echado Para arriba todo Pero bueno Lo dicho Van a cambiar El como se ve El final de partida Como veis por aquí Para que se vean Los elogios El valor La dedicación Coordinación Bla 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 No sé no sé cuánto ¿Vale? Esto está guay Porque dice Más eliminaciones Como entry El mayor Número de headshot Fowest dead No sé qué cojones significa Pero bueno Está guay que te diga Justamente por aquí abajo Digamos como lo que ha hecho El operador La verdad Creo que está bastante bien Por aquí El mayor asistente ¿Vale? El que más asistencia ha dado Esto está guay Esa es otra cosa Gente Personalmente Espero que esto Que anunciaron Que iban a meter Lo metan ¿Vale? ¿A qué me refiero? Esto está en la página oficial Desde hace pues Desde el año 9 Es decir Unos 5 o 6 meses Espero que todo esto Que está aquí lo metan Y que incluyan Muchas más cosas ¿Vale? Lo que puede pasar Es que es lo que me imagino Que de aquí A cosas de una semana Cambien cosas de aquí ¿Vale? Eliminen cosas de aquí Y digan No, no Vamos a retrasarlo Porque Manolito Pies de plata No tiene tiempo Para hacer estos cambios Literalmente ¿Vale? Lo que puede ocurrir Igualmente ¿Cuándo podríamos O deberíamos tener Información más detallada Sobre todo esto? Pues si tenemos en cuenta Que ya 16 en la temporada Siempre suele estar Dos semanas La, digamos La temporada nueva En el 2T server Los servidores para BPC Creo que para dentro De dos semanas Como mucho Deberíamos empezar A poder tener Información sobre todo esto ¿Vale? Además deberíamos tener Drops y todas esas cositas ¿Vale? Pero bueno Custom 1 vs 1 preset ¿Qué es esto? Pues obviamente Como Jinxie actualmente Es el God Es la cabra Es la persona Que más gente Puede llegar a meter En un juego En este caso En Rainbow Six En un solo día Pero lo que hicieron fue Como Jinxie se dedica A meter colaboraciones Con muchísima gente De 1 vs 1 2 vs 2 No sé, no sé cuánto Van a crear un modo exclusivo De 1 vs 1 Dentro del juego Literalmente No dijeron Absolutamente Nada más ¿Vale? Van a meter Un 1 vs 1 En el juego Digamos una personalizada 1 vs 1 ¿Qué podrá cambiar aquí? Pues esperemos Que puedan cambiar Bastantes cosas Porque Que te metan Un 1 vs 1 En Mejor dicho Una personalizada De 1 vs 1 Con las mismas reglas De personalizada Normal y corriente No vale Absolutamente nada ¿Vale? Pero bueno Me gusta esa idea Soy bastante fan De estos 1 vs 1 De las personalizadas Así que todo guay La verdad Aquí mi amigo Pulse lanzando el C4 Que significa Que van a meter La trayectoria De objetos ¿Vale? Objetos lanzables En más cosas ¿Vale? En más objetos Como ya sabéis Actualmente las tenemos Que sin granadas En cegadora En no sé qué No sé cuánto Las van a meter En más cosas ¿Vale? Ponemos por aquí Nueva trayectoria Nueva previsualización Para los gadgets Para las herramientas Etc ¿Vale? Aquí más de lo mismo Trayectoria para los drones Esto Iba a olvidarla No voy a decir nada Gente Aquí lo que podemos hacer Pues eso ¿Vale? Simplemente Como estáis viendo Por aquí Te dirá Cuando el drone Pueda saltar O donde va a saltar Te dirá La trayectoria del drone En todo momento ¿Vale? Está bien Es bastante ortopédico Como está haciendo por aquí Pero bueno La vida es dura Meterán Una nueva función En los campos de entrenamiento El campo de tiro Como queráis llamarlo Y es que van a meter coberturas ¿Vale? Los enemigos se podrán ladear Etc La verdad es que No me engañaros Aunque también te digo Que no soy público objetivo De este cambio O de este campo de tiro Voy a deciros Llevo sin meterme a un campo de tiro Desde que prácticamente salió ¿Vale? Para probar un par de cositas Para probar un par de recoils Para algún vídeo Alguna aquí Hay poco más La verdad Pero bueno Lo he dicho Al final todo esto Es calidad de vida Incorporarán mapas adicionales Además de nuevos modos de drones Esto entiendo que van a hacer Como para que puedas ir pilotando O ir conduciendo el drone Para mejorar con él La verdad es que esto no tengo ni idea La verdad lo he dicho Más calidad de vida Al final son todo cambios Pues lo he dicho ¿Vale? Gente para que la gente nueva Se integre mucho mejor Intente jugar mucho mejor Y no le resulte tan tan complicado jugar Y por último Nada Lo que ya hemos visto antes Pero te lo ponen aquí En un esto aparte Para que parezca que han hecho más cosas Lo he dicho Para meter más personajes Más mapas En el versus Y a este Que han comentado Al final ¿Qué es lo que tenemos En este En esta tercera temporada? Pues lo que comenté En año 9 Una temporada En la que no hay prácticamente nada ¿Vale? ¿Qué contenido hay en esta temporada Número 3? El personaje nuevo La Sitka Para aquellos que os guste El competitivo Y literalmente ya está Me refiero No hay nada nuevo Por lo que digas Hay contenido nuevo Voy a meterme al juego A probarlo Si todo es muy Bueno lo he dicho Es calidad de vida Que está bien la verdad Y esto también El universo es uno El personalizado Creo que me No sé Me puede gustar bastante Pero lo he dicho Por todo lo demás No hay nada de contenido Caramelo ¿Y cuándo vendrá El hecho de Poder jugar PC con consolas En la misma plataforma Como tal? ¿Cuándo podrán jugar En crossplay en ese aspecto? Hasta la cuarta temporada Nada Para que os sepáis En la cuarta temporada Cuando se podrá jugar En crossplay PC con consola ¿Vale? Me hubiera dicho consola con PC Ya que es consola La que se traslada a PC ¿Vale? Servidores de PC No es PC La que se traslada A servidores de consola ¿Vale? Pero bueno Gente Vídeo más que detallado De lo que se viene Próximamente Lo he dicho En principio el día 17 de septiembre Según filtraciones Ah bueno Se pone aquí Tentativa Septiembre Bueno lo he hecho así Bueno 16 de septiembre ¿Vale? Aún no lo ha puesto Pero bueno 17 de septiembre ¿Vale? Sin más Decidme si queréis Que van a hacer Algún tipo de cambio Esperemos que metan Más cosas De las que han dicho Porque directamente Decir Decir Han dicho poco ¿Vale? No hay contenido Pero bueno Este año es lo que teníamos Contemplado como tal Sin más Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes